Ya Carlita, mira, estamos aquí con el archivo, con el Javi Ya, mira, lo que se hace aquí, vamos a pinchar la letrada con el segundo botón y ponemos insertar Y volvemos a repetir lo mismo, insertar Ya, y ahí insertamos dos columnas Ahí lo que vamos a poner ahora es ítem Escribe ítem Javi, ya, en el segundo ahora le vamos a poner unidad Ya, y ahora abajo vamos a escribir debajo de ítem el número 1 Y luego, escribe 1, Enter Ahora abajo, 2, Enter Y ahí ahora arrastra, selecciona los dos, el 1 y el 2 Lo tomas de la esquina abajo y lo arrastras para abajo Eso es, suéltalo ahí nomás para poder ver hasta el final de los límites Ya, ahí suéltalo Y ahí automáticamente pone todos los números para abajo Viste que es súper práctico el Excel Ahora, cliquea entre la letra A y la letra B para que se te achique ahí el espacio Es doble clic No, doble clic Doble clic Eh, más al medio, a ver, arriba Ahí Ahí te tomó el doble clic Ya, y ahí te achicó el ítem Ya, ahora en unidad Voy a poner ahí El litro se abrevia LT nomás Ponle LT Después abajo, kilo Se le pone K Y una G Kilogramo Abajo igual lo mismo Kilogramo Sobres Eso se abrevia como Eh, o Son tres unidades Ponle uno más Como unidad Después 19 Ah, 19 También Unidad Sí Kilo igual Ya Bueno, y así sucesivamente Ahora, en el lado donde dice cantidad Arriba Tienes que Eh Unidad Cantidad Ahora ahí solamente tienes que dejar el número 3 3 Solo el 3 Enter 1 Ahí La otra opción es A ver Y clique arriba La letra C Para que lo dejes todo cargado Hacia la Con el Con este Con ese botón de arriba S Ahí para que te queden cargados Ahora donde dice 1 Donde dice S Ahí Lo más corto es apretar el número 1 Javi Ah, sí Enter Luego 3 19 Y luego 9 Enter Ya Y ahí está bien el aceite Ahora Al lado de alimento ya Precio Le pones Eh B corta Espacio Unitario Unitario Que es el valor unitario Y ahora al lado le pones Al lado B corta igual total Que es el valor total Enter Ya Entonces vamos a hacer un ejemplo Supongamos que El aceite El El litro de aceite Vale por poner un ejemplo 1500 Eh 3500 pesos Escribe 3500 ahí 1000 Que Enter Ya Entonces la fórmula ahora va a ser Que nosotros vamos a ir al botón Del lado Que está abajo del valor total Y esa después la vamos a replicar Toda para abajo Escribe ahí Debajo del valor total Pincha Ya Tienes que Para ingresar una fórmula ahí Tú aprietas el botón Más Andate el botón más Ya Ahora vas Seleccionas La casilla Que dice 3 Esa Y ahora Aprietas el número Por El símbolo por En el teclado El por En el teclado X No En el teclado El símbolo por Que está arriba del 9 Si no me equivoco ¿Ya? Y ahora selecciona la casilla Donde dice 3.500 Y ahí te queda creada la fórmula Y ahora Enter Ya Y ahí que lo que ocurre Automáticamente tira el valor ¿Por qué? Porque toma eso Lo multiplica por los 3 Y te arroja el valor total Que está allá Entonces ¿Qué es lo que hace uno ahora? Selecciona la casilla Donde dice 10.500 ¿Ya? Y ahora Tómalo de la esquina Y lo arrastras Hacia abajo No pues pero No lo estáis tomando Selecciona Y ya toma de la esquina Ahí sí Ahí se ha aparecido más Y ahora Arrastra para abajo Ya Está la última casilla Sueltas Entonces Ahora ahí Está pidiendo un valor ¿Viste? Bueno Para abajo Como no está seleccionado Pero aquí hacemos Cualquier ejercicio Por ejemplo Ahí ponen el segundo valor Los por otros Ponele 1000 Enter Y va a arrojar allá También un valor 1000 ¿Por qué? Porque era una unidad En el 19 Ponte tú La Sotamagi Ponele ahí un valor Por poner un ejemplo De 300 Enter Y ahí va a dar Para allá ¿Viste? Entonces ¿Por qué eso ahí aparece Con valor? ¿Por qué? Porque no tenemos hecha Aquí está Escrito 15 Sobre eso Entonces hay que dejarlo Hacer como 15 Si le pones 15 Enter Ahí va a cambiar El tiro Se elimina para allá Y pone un valor 0 ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que llenarse Con las casillas Así que eso es Carlita Te vamos a mandar Esta planilla Excel Ahí le puedes poner Al lado Completar con rojo Para dejarla más bonita Que se yo Y de esa forma Queda algo Que entregaría Un valor Completo Y al final Abajo Después le pone Un valor total Vamos al final abajo Selecciona todo Selecciona toda la Desde arriba Hasta abajo Eso es Y deja Pasado una casilla Eso es Y le pones el símbolo De sumatoria Que es Ese Autosub Correcto Seleccionalo Y ahí Automáticamente Va a sumar Todo Y va a entregar El valor que abajo Que en este minuto No lo entrega ¿Por qué? Porque hay que trasladar Esos que tienen que ser Números No palabras Por eso es que al lado Allá No lo entrega Como corresponde ¿Ya? Pero si nosotros Lo tuviésemos así Ya estaría arrojando Un valor Según La sumatoria Que estaría Haciendo ahí Eso que es Hablamos